Hola queridos amigos, de nuevo estamos en perspectiva. En este programa tenemos con nosotros como invitado al profesor don Miguel Ayuso Torres. Él es licenciado y tiene el doctorado en Derecho y actualmente es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas. Allí imparte asignaturas correspondientes al área de conocimiento del derecho constitucional y también en el área de Derecho Político, Ciencias Políticas y Filosofía de Derecho. Es doctor honoris causa de la Facultad de Derecho en la Universidad de Udine, Italia. Y hoy lo tenemos con nosotros porque nos va a acercar a un personaje histórico, una persona importante en el Ecuador y nos vamos a adentrar con él porque normalmente, por lo menos en Europa, a lo mejor no tenemos tan extenso conocimiento de personajes de otros países y más de Iberoamérica o de Hispanoamérica. Más bien, este personaje se llama Gabriel García Moreno y fue presidente del Ecuador. ¿Qué tal está, don Miguel? Muy buenas tardes, muy bien, encantado de estar con ustedes. Igualmente, encantado de tenerle con nosotros y que nos hable de esta persona, de don Gabriel García Moreno, que ha sido una persona muy importante en la historia del siglo XIX de Ecuador. Sin más... Sí, mire, claro, yo creo que la idea de hablar de García Moreno por parte de ustedes que tuvieron la amabilidad de contactarme deriva de que en el mes de diciembre del año pasado, del año 21, se cumplían los 200 años de su nacimiento. De tal manera que estábamos con una efemeride, por así decir, redonda. Y ante esa efemeride redonda yo empecé a organizar hace un par de años un congreso internacional que tenía que haberse celebrado en Quito, precisamente conmemorativo de esa fecha. para hacer un repaso de su vida y también de la literatura que hay sobre ella, para haber hecho una discusión historiográfica del pensamiento y de la obra de García Moreno. Finalmente, el congreso lo hicimos, fue un congreso muy importante. Realmente, el único congreso importante que se ha hecho sobre García Moreno es el que yo organicé con el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, que presido, y la Universidad Andina de Quito, pero también con la Academia de la Historia del Ecuador, la Academia de Historia Eclesiástica del Ecuador, en fin, un congreso importante. El caso es que García Moreno no es una personalidad cualquiera, sino que es la personalidad que ha marcado el siglo XIX en el Ecuador. Probablemente, no solo el siglo XIX, sino probablemente toda la historia del Ecuador. Es posiblemente la persona más relevante en la historia ecuatoriana, porque su obra, que se contrae a un periodo entre mediados del siglo XIX y el año de su asesinato, 1875, es cuando se realizan las grandes transformaciones del Ecuador. Entonces, yo creo que sí, que es una buena idea hablar de García Moreno. ¿Qué se encontró García Moreno y qué es lo que él transformó? Mire, García Moreno nace en 1821, en diciembre. Es un periodo en el que todavía no está consolidada la independencia del Ecuador. Hay que tener en cuenta que todos los procesos de secesión de la monarquía hispánica, que comienzan a partir de la invasión napoleónica en 1808, tienen una primera fase, que es en torno a 1810, una segunda fase en la que se suele revertir el proceso después de la vuelta de Fernando VII a Valencia en 1814, y luego después de 1820, con la sublevación de riego en cabezas de San Juan, que es un desastre completo, es lo que impide que se hubiera podido reconstruir la presencia de la monarquía hispánica en Hispanoamérica. Prácticamente solo el río de la Plata estaba asentada la independencia. Pero ni en la Nueva España, es decir, México, ni la Nueva Granada, es decir, Colombia, Venezuela, y la Audiencia de Quito, la Real Audiencia de Quito, que formaba parte del Virreinato de la Nueva Granada, ni hablemos del Perú, digamos, estaban consolidadas. Fue precisamente en este periodo posterior a 1820 cuando se produjo. Entonces, García Moreno nace prácticamente todavía sin un país independiente completo. Él era hijo de español y de criolla, españoles eran los dos, pero digamos que su padre había nacido en Soria, en un pueblo de Soria, y se había trasladado a América, pues no sé la fecha exacta, pero no es un problema de erudición, pues a medida, en 1770, en torno a esa fecha, o incluso un poco después. Y, por tanto, los primeros años de la historia del Ecuador son como los primeros años de todos los países hispanoamericanos. Es una guerra civil constante. Una guerra civil que, en primer lugar, es en el interior de los viejos virreinatos. Por ejemplo, lo que había sido la Nueva Granada, pues son las guerras entre lo que va a ser Colombia, Venezuela, Ecuador. Hay un momento en que se pretende la Gran Colombia, pero la Gran Colombia no sale adelante. Entonces, hay unas guerras civiles que, primero, son, por así decir, para determinar países dentro de los territorios que antes tenían una unidad más amplia. Y, en segundo lugar, hay ya, una vez asentados esos territorios, hay guerras, digamos, de régimen. Entonces, es toda una guerra constante, hasta el punto de que el momento en el que García Moreno, por volver ya directamente a García Moreno y encaminarme a su pregunta, el momento en que García Moreno se hace famoso, aunque ya era una persona conocida, aunque después de algunos viajes a Europa, donde había estado en Francia principalmente, él tenía una cierta francofilia. Después de haber estado en Francia un periodo, vuelve y le nombran rector de la Universidad Central de Quito, que era la gran universidad del Ecuador. Pero, desde el punto de vista político, él salta a la fama cuando, entre 1858 y 1860, se produce una guerra, una guerra que es civil por un lado y que es internacional por otra. En el fondo, los colombianos y los peruanos pretenden repartirse el Ecuador. Lo cual, tampoco digo que sea absurdo, quiero decir que, en realidad, la audiencia de Quito era un territorio que había formado parte de una unidad más amplia. Pero el caso es que el presidente Castilla, que era el presidente del Perú, el mariscal Castilla, llega al puerto de Guayaquil con una armada naval y con 6.000 hombres. Y, digamos, se produce una guerra en la que García Moreno es el que toma, pese a que no era militar, es el que toma el mando militar, junto con un general que había sido, muy controvertido, que había sido el primer presidente del Ecuador, que luego había sido considerado traidor por algunos otros, era el general Flores. El caso es que García Moreno, que había sido enemigo de Flores, se reconcilia con Flores para combatir a peruanos y colombianos. Entonces, ahí, esto es entre 1858 y 1860. Tanta importancia tiene la figura de García Moreno en ese periodo que, en 1861, él gana las elecciones y es nombrado presidente. Y es su primer periodo de presidente entre 1861 y 1865. Luego, habrá un periodo en el que, como no había reelecciones al principio en estos países, pues, copiando un poco la Constitución de los Estados Unidos de América, él no puede volver a presentarse. Hay un periodo intermedio y solamente en 1869, ante una crisis enorme, él estaba para ganar las elecciones, pero se impacienta, da un golpe, y ahí es su segunda presidencia entre 1869 y 1875, donde cambia la Constitución. El 75 se vuelve a presentar, gana, pero a los pocos meses es asesinado. Era su tercera presidencia. Segunda presidencia constitucional, si se quiere, y si no se quiere contar la intermedia, que efectivamente fue presidencia. Fue la más importante, pero que algunos consideran presidencia de facto, porque es consecuencia de un golpe de Estado. Pero el caso es que, ya en la primera presidencia, pero sobre todo en la segunda, él afronta la transformación del país. Una transformación que tiene que ver con la reorganización institucional, que tiene que ver con la reorganización de los ejércitos, de las Fuerzas Armadas. Hay que tener en cuenta que los colombianos y los peruanos no habían olvidado el proyecto de repartirse el Ecuador, pero al mismo tiempo se centra en lo que es, por eso se ha llamado, un gobierno modernizador de tipo conservador. Su biógrafo más importante contemporáneo en los Estados Unidos, el profesor Henderson, pues lo llamó así, la república conservadora y modernizadora de los antes. Entonces, ¿en qué se nota esto? Obra pública, la obra pública se transforma extraordinariamente, carreteras, caminos, la introducción del ferrocarril, educación nacional, es la creación de un sistema educativo que prácticamente de la nada lo organiza, para ello acude a las órdenes religiosas, fundamentalmente a la compañía de Jesús, él era un hombre muy cercano a la compañía de Jesús, a los jesuitas, y digamos, se produce la transformación de la enseñanza básica, de la enseñanza media, de la enseñanza universitaria, de la enseñanza profesional, es decir, probablemente si nosotros tenemos en cuenta obra pública, organización de enseñanza, organización institucional, es que es un país nuevo después de la presidencia de García Moreno. Por eso, de ahí la importancia que tiene su figura en la... Esto es innegable incluso para sus enemigos políticos, es decir, en el Ecuador, que todavía es un personaje controvertido, lo ha sido siempre, hoy menos en el sentido de que hoy mucha gente ya no sabe lo que significó, pero en el siglo XIX y después de su asesinato en 1875, desde luego en 1900 todavía, y yo diría que hasta los años 50 del siglo XX, García Moreno es una figura que levanta odios y que levanta admiraciones, ¿no? Es por una parte el gran personaje del Partido Conservador y por otra parte es el presidente al que detestan los... el mundo liberal laico. Claro, y ahí que... querríamos también destacar su... su vida de fe, que también... eso aportaría también mucha controversia, ¿no? Muchos detractores, ¿no? Porque él también le da mucha importancia a la vida, a la religión, ¿no? A la enseñanza, al aprendizaje de la religión, a la vivencia de la fe. Bueno, es un tema muy importante ese porque probablemente es el... quizá es el punto más controvertido, en el sentido de que ese punto es el que determina a otros. Hay algunos autores que si hubiera sido por la modernización del país no hubieran puesto objeciones, pero él unió la modernización del país a, digamos, a la iglesia. Es decir, para él la modernización estaba ligada al desarrollo de la actividad de la iglesia, fundamentalmente de las órdenes religiosas y fundamentalmente de la compañía de Jesús. Entonces, ahí es donde está... La pregunta es muy oportuna porque efectivamente es uno de los puntos más complejos de su... de su personalidad. Vamos a ver, García Moreno era católico, era... había nacido en una familia católica, había nacido en una familia piadosa, él tuvo estudios y siempre fue católico. Es verdad que era un católico quizá no practicante del todo durante mucho tiempo hasta el punto de que se cuenta una anécdota interesante en la que, estando en París, durante sus años parisinos, coincide con unos ecuatorianos que debían ser amigos suyos y que estaban allí y entonces, en un momento determinado, él hace un elogio de la acción de la iglesia, de la importancia de la fe y sus amigos le dicen que todo esto está muy bien, pero ¿desde cuándo no se confía seguro? Y entonces parece ser que eso le dejó golpeado, ¿no? Porque efectivamente no llevaba una vida de práctica religiosa regular. Entonces, bueno, eso, a partir de ese momento, él se esfuerza por llevar esa vida y efectivamente hay un momento en el que se convierte en el defensor de la iglesia en el ecuador. Él empieza a, por ejemplo, en la Constitución de 1869, que es la Constitución que él preside, su preparación, pues la importancia del elemento religioso es muy grande, pero es verdad que el liberalismo del siglo XIX es engañoso desde el punto de vista de las relaciones con la iglesia, porque hay periodos o partidos liberales absolutamente perseguidores de la iglesia, pero hay otros que como no pueden en el fondo prescindir de la iglesia, digamos, hacen un reconocimiento que el caso es igual en España, es decir, lo que voy a decir ahora sirve para las constituciones españolas del siglo XIX, no es una cosa extravagante que ocurrió en el Ecuador, ocurrió en la Argentina, ocurrió en todos los países hispanoamericanos y como digo, también en España en el siglo XIX, que es la declaración del Estado como católico, es decir, que el Estado reconoce a la religión católica, que se convierte en la única religión, que las demás religiones no están, no tienen, digamos, naturaleza jurídica en el país, al margen de que exista más o menos tolerancia para el culto privado y en ocasiones para el culto público incluso. Bueno, ese asunto es el... García Moreno hace una constitución católica, como le digo, con algunos, con grandes defectos. Hay que tener en cuenta que García Moreno además consagra al Ecuador al Sagrado Corazón. Es el primer gobernante del mundo en consagrar el país al Sagrado Corazón. Hay que tener en cuenta que la devoción al Sagrado Corazón tiene un origen en el siglo XVII, bueno, pues es las apariciones de Paguele Moanial, de Santa Margarita María de Alacoque, de su confesor el padre Claudio de la Colombier, que era jesuita, y ahí viene el bonus suavissimum de la compañía de Jesús en relación con la devoción al Sagrado Corazón. Es una devoción que a partir del siglo XVIII y no hablemos del XIX, son los jesuitas los que la lanzan. Es una devoción digamos antirevolucionaria y jesuítica. En España, por ejemplo, tenemos en el siglo XVIII al padre Hoyos, las revelaciones del Sagrado Corazón al padre Bernardo de Hoyos, reinaré en España y con más veneración que en otras partes, que, bueno, don Carlos VII consagra al ejército carlista y a lo que era la España carlista, que era una parte pequeña porque estaban en guerra en 1874, y ahí hay un periodo de consagraciones al Sagrado Corazón. Bueno, y García Moreno es el primero, consagra al Ecuador el primer gobernante. Entonces, sí, decir que García Moreno es una persona católica lo es de formación, luego lo es de práctica religiosa, luego en política él pretende que la Iglesia tenga sus derechos y que se reconozcan los derechos de la Iglesia y al mismo tiempo es un gobernante que, digamos, se pone al servicio y a disposición de la Iglesia. Esto, digamos, como el cuadro. Si ustedes luego me dicen bueno, pero y las virtudes, bueno, ya es un tema muchísimo más complicado porque, además, no cae dentro de mi ámbito de competencia, ¿no? O sea, eso habría que analizar si se hubiera puesto una causa de beatificación, cuáles hubieran sido las virtudes que se hubieran podido. Porque, evidentemente, García Moreno, sus detractores insisten mucho en un temperamento fuerte, soberbio, colérico, en ocasiones violento. Bueno, se ha dicho esto. Efectivamente, en su primer mandato él cualquier tipo de desorden lo reprimió con la ley y con mano de hierro. Bueno, hoy lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a un tipo de demagogias en las que efectivamente, claro, pensar que se pueda aplicar la pena de muerte a quienes han cometido delitos graves tal y como estaba en los códigos de la época, bueno, pues hoy a algunas personas les choca. Pero, efectivamente, esto, estamos hablando del periodo en el que estamos hablando, la segunda mitad del siglo XIX. Bueno, García Moreno, desde el punto de vista de las virtudes hacia afuera, públicas, pues, por ejemplo, vestido de presidente del Ecuador, en la Semana Santa, en todas las Semanas Santa, salía cargando en procesionalmente con la cruz. Digamos que había, había, hay cosas que son de, bueno, de proclamación pública de la fe, no solamente en el, también en el orden político, en este caso, porque va vestido de presidente con la cruz a cuestas, ¿no? Es decir que sí, yo diría que la figura de García Moreno es indiscutiblemente la de un católico, la de un católico. Ya las virtudes específicas, el heroísmo, hubiera habido, a ver, en el ejercicio de esas virtudes, honradamente no me compete. Sí cabe decir que por ser católico, manifestarse como católico y pretender, y favorecer a la Iglesia y pretender gobernar como católico, bueno, buena parte de los odios y de las incomprensiones, de las persecuciones y su propia muerte asesinado derivan de eso. Entonces, yo creo que, bueno, no es poco, no es poco. Y si me permiten todavía decir algo más, pues yo diría que él tiene en los últimos años de su vida una relación estrechísima con el Papa. Con el Papa Pío Nono tiene una correspondencia muy importante con el Papa Pío Nono, donde incluso él le dice al Papa que sabe que lo van a matar. Dice que para él será un honor morir por la fe. Incluso en correspondencias privadas repite esta idea de manera machacona, de manera obsesiva. los últimos años de su vida, sobre todo los últimos meses de su vida, ya sé que las logias están maquinando planes para quitarme la vida. Y, claro, su biógrafo más importante inicial, que es un redentorista francés, el padre Berth, lo llama mártir y vengador del derecho público cristiano. Pío Nono pide que se, cuando se entera que hay un busto que van a hacer en Italia de García Moreno, da una cantidad importante de dinero para que el busto se haga y se instala en el colegio Pío latinoamericano, que es un colegio que, digamos, Pío Nono había puesto en manos de los jesuitas en un primer momento también. Bueno, los jesuitas ponen a su colegio de Quito el nombre de San Gabriel, en honor a Gabriel García Moreno por su nombre de pila. Entonces, lo ponen al arcángel San Gabriel porque era el nombre de pila de Gabriel García Moreno. Quiero decir que hay un periodo en el que resulte, el propio León XIII, que es el papa después de la muerte de Pío Nono, no tiene dudas sobre las virtudes de Gabriel García Moreno, hace un elogio enorme de él, la prensa católica del momento, pero en fin, no sé si les interesa ese tema o no, la prensa católica del momento es igual que la prensa amazónica y la prensa liberal lo denuestran constantemente, la prensa católica, la verdadera prensa católica, es la figura, es uno de los héroes del siglo XIX, por ejemplo, en Francia, L'Univers, el periódico de Louis Véllot, es que la presencia de García Moreno es constante, lo mismo pasa en Inglaterra, The Tablet, el gran periódico católico, es decir, y en toda Hispanoamérica, García Moreno es el representante más señero de lo que se ha llamado el ultramontanismo, que es la línea que con el pontificado de Pío Nono, se produce en los términos del concilio Vaticano I, que termina con la declaración de la infalibilidad pontificia y que tiene una significación política en todo el continente, en todo el mundo, pero fundamentalmente en el continente hispanoamericano, porque allí la revolución liberal se había hecho contra la vieja monarquía hispánica. En Francia, aunque la monarquía había desaparecido con la revolución, existían los legitimistas, que entendían que era la continuación de la vieja monarquía del rey muy cristiano, del rey cristianísimo, como se decía en Francia. Pero es que en Hispanoamérica solamente había liberalismo, había unos liberales radicales y otros más moderados. Entonces, eso es el ultramontanismo y García Moreno es la figura más extraordinaria del ultramontanismo. Pues, qué interesante este acercamiento a García Moreno y nos quedan pocos minutos, pero, desde luego, es una persona de muchísima trascendencia. También, es verdad que sus detractores no veían las virtudes, a lo mejor, que está resaltando. Pero, eso, ¿qué es lo que quiere destacar ya para finalizar este, bueno, de este personaje tan importante y no trascendente en la historia de Ecuador? Bueno, lo que, a mi juicio, no se puede dejar de decir es que él es asesinado en el año 1875 cuando se dirigía al Palacio de Gobierno, saliendo de la casa de sus suegros. Bueno, allí Quito, el centro de Quito eran, no digo cuatro casas, pero, en fin, la gente vivía en un espacio limitado y es asesinado por amachetazos y, porque los disparos no consiguen matarle y amachetazos acaban con su vida mientras le dicen muere jesuita y él replica, aunque hay algunos que lo han negado, que lo han discutido, pero parece que lo dijo y que forma parte de lo que había dicho varias veces, Dios no muere. Es decir, que efectivamente el magnicidio, el asesinato, tiene una componente religiosa y, además, quienes le asesinan se comprueba que, digamos, estaban pagados por la masonería peruana. hay que tener en cuenta que en todo el continente en todo el mundo la revolución liberal está ligada esencialmente a la acción de las logias y a García Moreno ya habían intentado asesinarlo en Lima cuando había sido ministro peripotenciario en Chile en los años 50 y de vuelta hacia Quito intentaron matar. finalmente el principal autor del magnicidio pues era un colombiano pero que había sido pagado por la masonería peruana. digamos que tiene un final un final heroico un final en el que hay de nuevo confesión de la fe y un final en el que claro, algunos han dicho el martirio de García Moreno es otra historia porque, desde luego, que el asesinato fuera hecho en odio a la fe lo parece por muchos de los elementos. Lo que pasa es que, bueno, la iglesia últimamente cada vez que hay digamos este tipo de martirios pero en los que existen elementos políticos al mismo tiempo ligados pues mira para otro lado. Entonces, efectivamente, este es un asunto en el que decir si es martirio o no sería muy delicado pero hay una serie de indicios muy vehementes que reflejan que lo asesinaron por odio a la fe. Muy bien, pues nos quedamos con este toda esta historia que nos ha contado tan interesante de este personaje y bueno, nos han quedado temas como sobre la masonería que era un movimiento muy fuerte que va contra precisamente la religión católica y bueno, que llega hasta a asesinar a personas como Gabriel García Moreno pero muchísimas gracias y bueno, nos quedamos con una idea con un principio de conocer a este personaje tan importante y le agradecemos muchísimo este espacio que ha tenido con nosotros. Nada, muchas gracias a ustedes encantado y un saludo cordial a sus espectadores. Muchas gracias. Pues nada amigos, hasta el próximo programa. ¡Gracias!